hola hola buenos días bienvenidos aquí con la niña chana blog a un nuevo día bendiciones hoy por la mañana estamos aquí madrugando las seis y media de la mañana me levanté a las seis y diez y se dominó por mí gracias a dios hoy pero estaba con jesús en la boca y un poquito más porque anteriormente no dormí también la alergia me estaba me volvió otra vez y no se me quiere quitar llevo la gota llevo las pastillas para que no me vaya a dar otra vez bien feo ayer me dio feísimo me atacó la alergia en los ojos estuve estornudando muchísimo me picaba la nariz la cara y no que no me picaba a mí estaba pero fatal así les cuento bueno no ha pasado el camión de la basura aquí no mi gente esta ley está pero terrible con todo mundo todo mundo está así así es que solo hay que controlarla con siltek y claritín bueno estoy tomando siltek de diez miligramos es la que me ayuda para para la alergia y controlar la alergia por lo menos en el día me tomo una por la noche y así la estamos controlando pero allí vamos voy a trabajar pero estoy un poquito preocupada porque a gabriela no se le quita el dolor sigue verdad y con su dolorcito no sé no le no le las pastillas no le no le hacen efecto no le hacen efecto la motrin y la ibuprofeno ella está tomando bueno la motrin lleva ibuprofeno se toma hasta tres y la tylenol es de quiniento pero la verdad la óxico no si la toma pero eso es cuando extravagadamente le da un dolor bien fuerte no quiere tomar la silla cada rato porque recuerden que la pastilla es bien fuerte le marea yo no sé es un proceso bien difícil veo yo no es de una semana imagínense apenas hace una semana le operaron a ella porque fue día lunes no ahora el lunes hace hace siete días ocho días que a ella le operaron ya una semana apenas tiene una semana y pues o ley que se va a sentir así todavía es un proceso para mí demasiado largo porque el dolor insiste allí allí no se quiere quitar no se le quiere ir y pues estamos tratando de controlar ahí con las pastillas que le han dado medicina no podemos auto medicarnos porque eso es recetado del médico no podemos tomar otra cosa o darle otra cosa no puedo porque tiene que ser indicado por el médico ustedes saben que pues a ella le gusta seguir al pie de la letra todo lo que le dejan no tomar una cosa algo que no le hagan dejado aunque así sea para dolor el prune juice lo está tomando todavía que le ayuda para la indigestión está tomando sopitas siempre verdad dieta mucha dieta no está comiendo nada de nada de otras cosas que le hagan daño no harina no arroz nada de eso ni papa nada solamente lo más liviano y le estoy tratando de hacer la avena en agua ya se la la dejé hecha pues ahí está llevamos no crean que fácil pero yo sé que la situación es dura es difícil el proceso es largo y difícil pero lo vamos a lograr primero dios yo sé que para ella es duro pero porque nunca ha tenido una cirugía de esa forma y pienso pues que es yuca es bien yuca yo le entiendo yo la verdad yo le entiendo a ella pero hay no hay cosas que no están en mis manos me entiendo solo ella lo tiene que sufrir el dolor solo es ella yo le ayudo con el proceso y todo pero el dolor solo lo va a sentir ella verdad solamente el control lo tiene ella su cuerpo dios y dios le sanará y el medicamento así que diosito va a cobrar día a día en su cuerpo eso es lo que más pedimos así es que no hay nada que decir por ahora ella tiene una cita en estos días de mayo con el médico así es que la voy a llevar para que le chequeen como va como sigue como va la inflamación ese dolor es porque le da tiene inflamación por dentro y porque también por la cirugía y porque verdad está sangrando todavía es inevitable que no sienta dolor es prácticamente unos días no es verdad tal vez en un mes tres semanas ella va a sentir la mejoría se va a sentir mejor menos dolor menos sufrimiento para ella así es que yo tengo fe la verdad aquí voy a trabajar feliz comienzo de semana día lunes verdad hoy está despejado pasó lloviendo sábado y domingo pasó lloviendo bien fuerte no dejó de llover todo el día pasó lloviendo hasta la noche dos días consecutivos de lluvia 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 y oscuro y así trabajé pero que le vamos a hacer verdad hay que echarle ganas hoy está un día bonito está claro no hay lluvia va a haber sol está bonita la mañana para qué le voy a decir nítida se ve nice esperemos que ya no siga lloviendo porque con la lluvia hasta ganas de dormir verdad y yo con la alergia y con tanta cosa ayer ay no créanme que así trabajé pero no hay que darse por vencido verdad hay que seguir 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 hay que ser fuerte como dice la vida te hace ser fuerte te enseña a ser fuerte y te enseña y aprendes a luchar aprendes a seguir adelante así es no hay nada no hay caminos difíciles solo uno hace difícil las cosas simplemente hay que ponerle empeño valor valentía fuerza y fe nada más verdad así es que todo depende de uno todo depende de ti todo depende de mí no dependemos de nadie así está la cosa ok mi bella gente entonces cuídense les estaré allí más tarde vamos a ver cómo sigue Gabrielita voy a bajar en la hora de lunch a verla y en la tarde también que salga pues vamos a ver cómo le sigue el dolor yo le estoy llamando siempre de mi trabajo le estoy ahí mandando mensajes cómo está cómo se siente siempre estoy pendiente de ella porque uno nunca sabe de cualquier cosa llámame así es que si algo pasa o X motivo yo salgo corriendo verdad así es la situación así es que estoy ahí pendiente no crean ahí estamos así es que les deseo un feliz lunes un feliz comienzo de semanita cuídenseme mucho cortense bien ya saben sean felices ame despacio y ya pues la clave del día la clave de la vida nunca deje de soñar hay que trabajar duro para seguir perseguir nuestros sueños así es que un bello beso para todos cuídense mucho cortense bien y ya saben bienvenido siempre con la niña chala always no soy inglés chao chao